Las extorsiones telefónicas en Yucatán han causado un grave daño al patrimonio de la sociedad yucateca, en comparación con el 2017, confirmó el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Zayden Ojeda. En conferencias de prensa, el alto mando policíaco anunció una nueva estrategia anti-extorsión. Y por eso tengo las indicaciones precisas del señor gobernador, para que se haga una campaña muy extensa y que podamos lograr que la ciudadanía confíe más en las dependencias de seguridad y que nos hablen para evitar que sean amenazados, extorsionados de esa manera y que de esa manera no depositen recursos y que sea un daño a su patrimonio. Zayden Ojeda destacó que los altos índices de seguridad en el Estado se deben a la participación de la sociedad en coordinación con la fuerza pública. Afortunadamente, la participación ciudadana acá en el Estado de Yucatán ha sido primordial para poder lograr la seguridad que se tiene en el Estado con la confianza que tienen los cuerpos en la seguridad. Pero sí es importante que sigamos trabajando, muy importante que ustedes, que son los medios de comunicación, nos apoyen en esta campaña. El nuevo operativo policíaco consiste en lanzar una campaña en los medios de comunicación, exhortando a la sociedad a no proporcionar información personal y colgar ante cualquier llamada sospechosa. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Champ. Eclipse, Televisión Digital.